Esta es la última vez Que voy a estar en este estudio Así como esta Ya no va a volver a existir más que en nuestras mentes Y estoy muy triste Pero a la vez estoy muy agradecida De haber podido estar en este espacio Adiós estudio, te voy a extrañar Adiós closet de materiales, te voy a extrañar